Soy el agente del Ministerio Público. En cuanto me informaron que reaccionaste, vine para tomar tu declaración de los hechos. No, agente, no recuerdo nada. ¿No recuerdas si te asaltaron? ¿Cómo te llamas? No sé, agente, no recuerdo nada. Solamente me doy la cabeza. El paciente dice no acordarse absolutamente de nada, doctor. Es una reacción natural en este tipo de pacientes. Agente, la amnesia que presenta es el resultado del golpe que recibió y borró toda la memoria que poseía. ¿Y cuándo cree que el paciente pueda recobrar sus recuerdos, doctor? ¿Darnos alguna información de lo que pasó? No sabría decirle. Agente Romero, la mente es un misterio. Y así como la memoria se le fue, así la puede recuperar. Es verdad lo que le dije a la policía. No recuerdo nada. ¿Nada? ¿Nadita? ¿Ni qué te pasó para que te trajeran aquí? No, de verdad. No recuerdo ni cómo me llamo. Andrés, te llamas Andrés. No, amiga, no es cierto. Así es como te puso aquí mi compañera, pero no es tu verdadero nombre. Oye, Andrés, es un nombre muy bonito. Andrés. Andrés. No sabes cómo te cuido a mi compañera. Con tanto empeño. Hasta te leía libros. Mucha de tu recuperación se la debemos a ella. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Sara. Pero Cecilia y yo seguiremos siendo tus enfermeras. Gracias, Sara. Oye, mi amor. Estoy bien preocupada por Gretel, ¿eh? ¿Sabes que no finalizó su noviazgo con Romeo? Y este muchachito es de un celoso. Si no terminó con él, por algo será, mi amor. Pues, ¿por qué va a ser, mi rey? ¿Por qué no sabe lo que quiere? Bueno, ya está bien. Gretel es joven e indecisa como cualquier muchacha de su edad. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, y así, y así, y así. Pues, sí, tienes razón. ¡Hola! ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué vienes tan contenta? Ay, papá, Andrés despertó. Ya salió completamente del coma y está muy bien. ¡Qué gusto me da, hija! Oye, pero ya no le llames a Andrés. Si ya se despertó, seguro ya te dijo cómo se llama, ¿no? No, no. Todavía no lo recuerda, mi mamá. Es de esos casos en donde pierde la memoria y todos los recuerdos de su vida se borraron. Pero sí habla, ¿eh? Le cuesta un poquito de trabajo caminar. Pero como son funciones primarias, difícilmente se pueden olvidar. Y poco a poco yo iré viendo a ver qué otras capacidades tiene. Me alegra mucho por ti, hija. Estás muy feliz y sabemos todo el empeño que le dedicaste a este paciente en las últimas tres semanas. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Sara. ¿Qué tienes, hermana? Nada. No mientas, estás como Lela mirándote al espejo. Ya te dije que no tengo nada. ¿Ves cómo nunca me cuentas lo que te pasa? Luego te quejas de que no somos buenas hermanas. Bueno, ok. Es que hay alguien que comenzó a gustarme. ¡No! Sara, qué gusto. No sabes en cuánto me alegra. Ay, yo también estoy muy contenta. Tú sabes que nunca he tenido... Bueno, ¿y quién es? Cuéntame, ¿cuándo lo conocemos? Bueno, por el momento no es posible que venga, pero espero que muy pronto se los pueda presentar. Ay, Sara. ¡Por fin! Ay. Ay, qué bueno. Ya estoy caminando mucho mejor. Sí, Andrés. A pesar de que estuviste tres semanas en cama, tus músculos están en pie y fortaleciéndose. Sé por Cecilia que tú me hiciste ejercicios de fortalecimiento durante todo el tiempo que estuve en coma. ¿Por qué lo haces? ¿Y cómo qué? ¿Por qué hago qué? Bueno, porque tienes tantas atenciones para un desconocido. Pues porque es mi trabajo y me gusta. Pues yo te lo voy a agradecer siempre. Muchas gracias, Sara. Desde lo más profundo de mi corazón. Pues te encuentro perfectamente. Considero que ya puedes irte. Gracias, doctor. Te voy a dar de alta. Bueno, y puedes irte en completa libertad, ya que no hay ninguna investigación abierta en tu contra. Le agradezco, agente Romero. Pero ni siquiera recuerdo si tenía una casa o un departamento. Bueno, puedo darte el teléfono de un albergue donde puedes quedarte si no encuentras una mejor opción. Pues sí. Creo que es mi única opción porque no tengo dónde ir. Bien. Hola. Hola, mi amor. ¿Y quién es tu amigo? Él es Andrés. ¿Recuerda que les he platicado mucho de él? ¡Andrés! ¡Ah, claro! Ese joven que estabas cuidando en el hospital, ¿verdad? Sí, él mismo. Mira, y la que acaba de llegar es Gretel. Es mi hermana. Gretel, él es Andrés. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto, Andrés. Obviamente me pongo a la locura que se te ocurrió. Es que, mija, ese joven no se puede quedar en esta casa. Mamá, por favor, entiende, ¿sí? No tiene a nadie. No, entiende tú. No podemos permitir que un extraño ante a sus anchas aquí en nuestra casa. Es más, ya pensé, ya tengo todo planeado. Podríamos instalarlo en el departamento que está atrás, en el área del jardín, en el área de servicio. Y así no va a molestar a nadie. Mamá, no tiene a dónde ir. Sara, no tiene a dónde ir. Sara, por favor. Recapacita. No se le puede abrir las puertas a alguien que... Ni siquiera sabes cómo se llama. Se llama Andrés. No, no se llama Andrés. Tú le pusiste ese nombre. Pero la realidad es que es un desconocido. Alguien que tú conociste enfermo en un hospital. Ajá. Me niego absolutamente que viva bajo mi techo. Ok, como siempre, estás en mi control, mamá. Sí, nada. Ay, Sara. Mija, por favor, no me vengas con esos chantajes. No es que yo me ponga en contra. Es un asunto de... de falta de juicio. Por favor. ¿Me permiten la palabra? ¿Sí? Bueno. Yo no creo que haya ningún problema con que ese muchacho se quede con nosotros durante un tiempo. Mira, Esteban. A ver, podemos tenderle la mano en lo que resuelve qué hacer. Pero la solución no es que viva con nosotros. Y habrá que pensar en otra cosa durante su estadía en esta casa, ¿de acuerdo? Sí. ¿Me entendiste? Sí. Te queda claro. Sí. Ah, papá, es maravilloso. Te quiero. Tengo que darle la noticia, Andrés. Me urge. Bueno, te quiero. No me gusta para nada tu decisión, Esteban. Lo sé. Pero bien sabes que Sara ha tenido muy pocas ilusiones en la vida. No le quitemos esta, mi amor. ¡Andrés! Lo conseguí. Te vas a quedar aquí. ¿Estás segura, Sara? Sí. Es que me dio la impresión, sobre todo con tu mamá, que fue como si le cayera un balde de agua fría cuando le propusiste que viviera aquí. Y no te quiero causar problemas, ¿verdad? No te preocupes, de verdad. Todo está en orden. Es más, ven. Te voy a enseñar dónde te vas a instalar. Ven. Está increíble. Te voy a encantar. Nos vemos luego. Adiós. ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Bienvenido! Te vas a dar la otra! ¡Bienvenido! 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 CC por Antarctica Films Argentina